¿Quién es que no dejemos de trabajar, que no dejemos de echar la cabeza con optimismo, con alegría, con emoción? Porque todos estos ataques son producto de la pinche envidia y el coraje que nos tiene. Así de simple, si estuviésemos trabajando en una empresa, hay que defender a la empresa, porque es la que nos da empleo. Nos veríamos muy mal si hablamos mal de la empresa que nos da un empleo, ¿o no? Nos veríamos muy mal criticando a aquella empresa que nos da un empleo y la confianza. Pero nos veríamos peor si hablamos mal de nuestra propia madre. Y recuerden que la universidad autónoma de Estad del Lago es nuestra alma. Luego, entonces, no tendría madre el que hable mal de la universidad. Es más importante que muchas universidades. Mientras otras universidades están en quiebra, nosotros nos acusan porque tenemos mucho dinero. ¿Qué tal? Somos chingones, ¿no? Por supuesto, somos una universidad exitosa. Si fuésemos una universidad fracasada, ni quien lo esperara. Están molestos por ello. Ah, pero no solo molestos, también están preocupados. ¿Sabes por qué? Porque saben que van a perder la próxima cobertura. Pero tenemos lo más importante. A ustedes, que son quienes están frente a grupo, y hoy tenemos licenciaturas de calidad. Y tenemos una oferta educativa que no teníamos hace 30 años. Por eso creo que vale la pena. Vale la pena apostar. Si nos quieren congelar los recursos, para investigar los que investiguen. No nos oponemos. Pero meterse ya en el sueldo que ustedes han devengado, ese sí es un chingadero, ¿eh? De verdad. Y no lo vamos a permitir. ¡Gracias!